¡Hola, hola, palomens! ¿Cómo están? Espero estén felices. Hoy estoy súper feliz porque, como pueden ver en el título del video, vamos a hacer 30 cosas sobre mí. ¡Qué emoción! Bueno, bueno, vamos a hacer 30 cosas sobre mí. No solo son 30 cosas sobre mí, porque el día de hoy también son 30 cosas con una persona que aman y adoran, y yo también amo y adoro, y es súper especial, y viene a contarnos también muchas cosas de su vida, ¡El Rey Paloma Luisita Gónica! Ay, perdónenme, Luisito se tuvo que ir, pero bueno, ahorita regresa a Bala, mientras tanto, tengo mi show. ¿Listos? Una, dos, tres. No sé bailar, ya vete de aquí. ¡Casta de tonterías! Yo vengo del norte. Pero no es cierto, vengo del sur. No, la verdad vengo del noroeste, pero aún no nunca sabe. Hola, mis queridos. Soy el nuevo producer del video de Bala. ¿Les gusta este formato? No te rías. No me acuerdo. Ok, ok, perdón por tanto relajo, sé que este video ha estado muy confuso, pero ya, voy a hablar en serio. Perdón, estuvo muy chistoso, pero la verdad es que la razón que hago este video es porque hoy es día de San Valentín. Entonces, antes que nada, quiero que me cuenten aquí abajo, en la cajita de los comentarios, qué van a hacer ustedes el día de hoy. Y por eso decidí preparar una canción, ya que como hoy es Thanksgiving, creo que todos tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que tenemos, por lo tanto, acompáñenme. ¿Están listos? Estoy muy emocionada. A ver, espérenme, ok. Va. ¡Bravo! Este quedó increíble. ¡Guau! Es como la razón que les había gustado mucho, lo hice con todo mi amor y cariño para ustedes. No, bueno, bueno, ya, ya, en serio, perdón. Les traque el día de hoy en este video a una persona que ustedes aman demasiado. Bueno, me han pedido un millón de veces, es uno de los caballeros, la única pista que les voy a dar. Como es tanto, con ustedes, ¡Chaveno! ¡Gloria! ¿Qué tenemos para la verdad? ¡Es la catadicia número uno! ¡Ahorita viene! ¡Hola! ¡Aplausos, hola! ¡Hola, señora Quilera! ¡Vámonos, mi hija! Bueno, ya, hablando en serio, ya sé que ya todo el video he estado haciendo pura tontería, pero hablando en serio, les voy a contar 30 cosas sobre mí. ¡Mada onda, Bala! ¿Por qué vas a contar 30 cosas mías? ¡Yo soy mí! ¡Mucho gusto! ¡Feliz día de los inocentes! ¡Hola, hola! Soy la Bala Denle like a mis bobadas Ya me voy, yo soy la Bala Suscribanse a mi canal ¡Sí!